Hola, soy Esteban Piedraíta, rector de la Universidad ICESI en Cali. Un saludo muy especial a toda la comunidad nariñense y especialmente a aquellos nariñenses que quieren cursar especializaciones y maestrías. En ICESI tenemos una oferta magnífica para ustedes, cerca de 80 especializaciones y maestrías. Tenemos algo que nos distingue de toda la universidad de nuestra región y de la cercanía con el mundo empresarial. Van a encontrar ustedes no sólo compañeros de clase que trabajan en empresas multinacionales, empresas de impacto nacional, sino también profesores que tienen vínculos con las empresas y trabajan en ellas. Así que para todos quienes estén pensando en avanzar su carrera, este es el mejor lugar en el suroccidente colombiano y uno de los mejores del país. Así que aquí tenemos una comunidad nariñense fuerte en la universidad y esperamos tenerlos aquí para cursar sus maestrías y especializaciones con nosotros. ¡Gracias!